De que tú dices que es una cualquiera, esa cualquiera ha tenido dos hijas, un diamante en bruto así para él, que nunca lo supo pulir. Pues está bien, te felicito, pero en eso te lo digo, hasta cuándo nomás será. Estoy cansada de su papá, de mis hijas, porque ya hace mucho tiempo, que es siete años que me he separado de él, pero sigue obsesionado conmigo. ¿Por qué mientes las cosas que no son? La verdad que le vende al hombre, le duele que mi mujer sea feliz. ¿De qué momento es su enojo conmigo? Porque yo siempre le he defendido a ella. Usted no ha sido una buena pareja para ella. Él nunca ha tenido un recelo en expresarse ante una mujer. Ya no vas a callar a nadie menos a una mujer, ¿ah? Acá nadie es víctima, acá las víctimas son dos niñas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andrea. Ahora sí les voy a contar la historia que ustedes no se pueden perder. El día de hoy, una historia nueva. Esperanza y Linder estuvieron juntos unos 15 años aproximadamente y tuvieron dos hijos. Ya pasaron siete años, ¿ah? Siete años desde que ellos han terminado. Y lo que asegura Esperanza es que Linder sigue obsesionado con ella. Al punto de haber estropeado todas las relaciones que ella ha tenido, ¿ah? Enviándoles fotos íntimas, es lo que dice ella. Que él le enviaba fotos íntimas que tenían ambos, obviamente, ¿no? Linder y Esperanza. ¿A quiénes le enviaba estas fotos íntimas? A algunas de sus exparejas. Exparejas de Esperanza, evidentemente. Esperanza dice que Linder hace un año aproximadamente, incluso, le llegó a arrebatar a sus hijas de 14 y 10 años. Que hoy le dicen mamá a Lola. Y quién es Lola? Lola es la actual pareja de Linder. Que además, según Esperanza, fue Lola la culpable de que la relación que ella tenía con Linder terminara porque ella, según Esperanza, fue la amante. Pero como ustedes saben, en una historia, pues, siempre están las dos caras de la moneda. Y hoy ustedes van a conocer las dos caras. La de Linder y la de Esperanza. Arranquemos de una vez. Bienvenida, Esperanza. Adelante, por favor. Buenas noches, Andrea. Hola, Esperanza. ¿Cómo estás? Siéntate a mi lado, por favor. Gracias por venir. Siéntate. A ver, Esperanza, cuéntame qué ha pasado con Linder. ¿Por qué estás aquí? Cuéntame. Andrea, estoy encantada de su papá, de mis hijas, porque ya hace mucho tiempo, que es siete años que me he separado de él, pero sigue obsesionado conmigo y sigue haciéndome daño. Cuando tú me dices, Linder está obsesionado conmigo, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que él te hace para que tú me digas que sí he obsesionado contigo? Porque no me deja vivir tranquila. ¿Cómo así? Cuéntame. Porque yo tengo una nueva pareja y trata de molestar, trata de fastidiarme, ¿no? Trata de decirme muchas cosas. Incluso hasta mis hijas me lo quito con tal de no estar, con tal de estar feliz con él. Fotos de personas lo mandan con toallas, está envuelto, se decime desnudo. Cuéntame, a ver, explícame bien eso. Tú terminaste con Linder, ¿hace cuánto tiempo? Ya siete años. Siete años. Entonces, ¿cómo es posible que en siete años él siga haciéndote la vida imposible? Y cómo, a ver, cuéntame, tú has tratado de rehacer tu vida con otras parejas y tú me dices que él manda fotos tuyas en toalla. Sí, en toalla. Me enseñó la persona que la ha mandado, me dice, Esperanza, mira, estas fotos me ha mandado, pero con otro nombre. Y de ahí, por mi persona también se hacía pasar. Fotos también, a la persona, a un compañero de trabajo le mandaba también. ¿Y fotos cómo? Como así, igualito, se me desnuda, se que esa noche que había pasado conmigo, que estaba, ahora, ella está acostumbrada de vivir en esa vida, así lo había dicho a mi compañero del trabajo. Eso, entonces, digamos que él lo que hizo cuando ustedes terminaron fue tratar de desprestigiarte. Ajá. De dejarte como una mujer, digamos, de pocos valores. Sí. Ya, y tú, ¿con cuántas personas estuviste o trataste de rehacer tu vida después de terminar con Linder? Yo traté de hacer mi vida con, hace dos, tres personas. ¿Tres personas? Sí, pero no me dejaba vivir tranquila. ¿Y por qué? Cuéntame, ¿él quería volver contigo o qué? Al vivir con él, me decía que tú te vas con tus maridos, dejando a mis hijas, que tú te desapareces, te más prefieres a tus maridos que a mis hijas. Pero él tiene una relación, eso es lo que yo no entiendo, porque él tiene una relación con una mujer llamada Lola ya desde hace cinco años. O sea, que él deseaba que yo vuelva con él, incluso a una de mis vecinas le había comentado que yo he regresado con él. Pero ¿y Lola entonces? Lola, Lola. Yo no la había aceptado. Pero si él está con Lola... No, tampoco no regresé, sino que él se comenta, se hace el gran persona, ¿no? Diciendo que yo he vuelto con él, pero no, nunca he regresado, tampoco nunca la ha aceptado. Y eso decía para espantar a los hombres, a tu pareja, digamos. Claro. Ya vamos a decirle a Linder que ingrese para entender, yo les dije que esta historia tenía dos caras, ¿verdad? Vamos a conocer a Linder, la otra cara de esta historia. Bienvenido Linder, adelante por favor. Hola Linder, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Siéntate, Linder, por favor. Estuve escuchando lo que mi expareja, la madre de mis hijas. Bueno, de todo lo que ella dice es falso. ¿Por qué mientes las cosas que no son? Desde el momento que yo me he juntado contigo, desde el momento que yo me he juntado contigo, ¿qué es lo que me hacías? Mira, el caso... ¿Qué es lo que me hacías a mí? Exacto, eso sí dije, porque la bebé en 2017, cuando tú dijiste que ibas a tener a las bebés, tú te ibas con tu esposo que tenías aquel tiempo, 2017, toda la noche las niñas se quedaban contigo. Papito Máximo, que estás cerca, hijita, llámalo, hasta que yo llegue. Eso es miente tú. ¿Por qué dices cosas que no es? ¿Qué quieres que yo hable todos tus verdades? Nada más me quieres ganar hablando porque... Linder, Linder, vamos a tratar de entendernos. Ustedes han estado 15 años juntos. ¿Por qué la relación no funcionó? Andrea, hemos estado bien. Mira, le detallo bien claras, desde 2014 ya no éramos tan bien. ¿Y por qué? Hasta aquel tiempo siempre yo salgo a trabajar, ¿no? Ya desde ese tiempo empezamos a conocer una amiga, una supuesta amiga que... Ella también pertenece por ahí, esa tal señora se llama Melina. Ya, si eso no es nuestra amiga, bonita, ya todo vecino, vecino. Y a cada fin de semana, la borrachera. ¿Tú sientes que... A ver, para entender, porque claro, a ver, quiero tratar de entender punto por punto. Tú lo que me estás diciendo es que Melina es como la persona que vino a estropear la relación, la mala amiga. Exacto. Que ingrese Melina de una vez por todas, por favor, a ver, a ver. Que el que le llegó hasta este punto de la separación. Pero a ver, ¿tú crees que una persona es capaz de manipular a tal punto? Ni que ella fuese una niña también. Y gracias a Melina, por favor. Lo que está diciendo Linde es que Melina prácticamente fue la causante de que la relación entre ustedes no funcione. La que destruyó la relación entre ustedes dos. Pasa Melina, ¿cómo estás? Buenas noches, Melina. Lo que está diciendo, vamos a ir punto por punto y vamos a llegar al final a tratar de solucionar esta historia, este conflicto que lleva muchos años. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque en medio de esta historia hay dos niñas que no tienen la culpa de nada. Una niña de 14 y 10 años, ¿verdad? Así es. Son tus hijas. Es el motivo que los ha traído aquí. Pero hay que tratar de entender qué fue lo que sucedió y por qué no puede entender ustedes una buena relación. Melina, lo que dice Linder es que todo iba bien entre ellos hasta que tú apareciste en sus vidas. Que tú prácticamente la llevaste por el camino del mal. ¿En qué sentido? Pregúntaselo. Bueno, le digo, éramos amigos, sí. Pero ten cuidado con lo que vas a decir. Tú y yo también somos una bonita pareja, ¿no? Ten cuidado con lo que vas a decir. Usted con su esposo, también yo con mi esposa, ¿no? Ah, ya bueno. Pero ya sí. Ya. Entonces, cuando yo salgo, tú la llevas siempre a tomar. ¿A dónde? No solamente una sola vez, son varias veces. Cuando aquel tiempo, un día, ¿no? Había una borrachera en tu casa, pullada, no sé qué hiciste. Borrachera. Y entonces... Mira, señor, no, 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 usted está bien equivocado, está bien equivocado. No lo voy a permitir que usted, usted que es un malcriado, un machista, usted a mí me tiene cólera, ¿por qué? ¿De qué momento? ¿De qué momento es su enojo conmigo? Porque yo siempre le he defendido a ella. Usted no ha sido una buena pareja para ella, ¿por qué? Nunca le ha festejado un cumpleaños. Nunca ha salido con ella. Nunca le ha vestido. Siempre le hacía andar con sandalias. Y siempre, su casa de usted siempre ha sido, ha traído a personas mareadas. Usted no tenía sala, usted no tenía cocina, usted no tenía nada. Un solo cuarto era todo. Señora, mira... No, déjame terminar de hablar de... Usted es un sinvergüezo, ¿sabes por qué? Usted le ha maltratado mucho a ella. A ver, Melina, te quiero hacer una pregunta, porque todo el tiempo estás hablando de que él, de la sala, de objetos, pero hablemos también de la parte sentimental. Tú sientes que él no era una persona cariñosa con tu amiga, ¿a eso te refieres? Porque no todo es dinero, ¿no? Sala, casa... Ella, ella para mí no es mi amiga. Ella para mí es una hermana. Ah, es más. ¿Sabes por qué? Porque yo con su familia yo tengo una relación grande. Incluso con el señor también yo lo he tenido. ¿Por qué, Esperanza? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero a mis hijas. Que me revuelva a mis hijas. Quiero estar con mis hijas. Y por lo tanto, este señor, con tanto rencor que me tiene, a mis hijas lo ha llenado de hoyo contra de mí. Acá mi actual pareja tiene la tenencia. Puede tener la tenencia, pero acá lo que dice la Corte Superior de Justicia es que sí ha aceptado. Ha aceptado las medidas de protección. Hay una carta que escribe la niña mayor, la que tiene 14 años, que es de enero del 2020. A veces piensas muchas cosas de los problemas que causa mi mamá. Cuando me hablan de mi mamá, Esperanza, siento mucha vergüenza. También quiero que los señores jueces nos apoyen para estar juntos para siempre. Andrea, discúlpame. Yo me retiro porque de verdad que yo no puedo creer que puede haber escrito eso. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué, Esperanza? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero a mis hijas. Que me revuelva a mis hijas. Quiero estar con mis hijas. Y por lo tanto, este señor, con tanto rencor que me tiene, a mis hijas lo ha llenado de hoyo contra de mí. Acá mi actual pareja tiene la tenencia. Puede tener la tenencia, pero acá lo que dice la Corte Superior de Justicia es que sí ha aceptado. Ha aceptado las medidas de protección. Hay una carta que escribe la niña mayor, la que tiene 14 años, que es de enero del 2020. A veces piensas muchas cosas de los problemas que causa mi mamá. Cuando me hablan de mi mamá, Esperanza, siento mucha vergüenza. También quiero que los señores jueces nos apoyen para estar juntos para siempre. Andrea, discúlpame. Yo me retiro porque de verdad que yo no puedo creer que puede haber escrito eso. ¿Tú quieres a las hijas de Esperanza como si fueran tus hijas? Sí. Pero sí sabes que tú no eres la mamá. Sí, no soy su mamá, pero las quiero. Las quieres. Está bien. Dime algo, Lola. ¿Tú fuiste la amante de Linder? No, en ningún momento he sido su amante. Ya. Ella, la señora Esperanza, está mintiendo. Yo no he sido su amante. Hace mucho tiempo usted había conocido, hace por culpa de él te venía a insultarme, borracho, llegaba a mi casa. No, señor, está equivocado usted. Yo conocía a él. No, no estoy equivocada. Hace mucho tiempo ya estaban con él. Por esa misma razón, el señor venía a borrar. Andrea, quisiera hablar sobre este caso. Mira, con mi esposa no hay nada que ver la señora. Y yo quisiera decir... A ver, Lola, tú niegas entonces haber sido la amante de Linder, ¿verdad? Completamente. Yo no he sido su amante. Ya. Ahora. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? Yo no miento, señora. Hace mucho tiempo que ya te había conocido ya. Por eso incluso hasta mi casa te había llevado a vivir. En mi casa vivieron casi un año o no. ¿Han vivido en mi casa un año o no? Sí, un año vivimos. ¿Esa vez qué te dije? Claro, vivimos un año. Yo no quiero verte acá, pero yo quiero que te retires de mi casa. Yo quiero que te retires de mi casa, te dije. Incluso tú me dijiste. Incluso a mis hijas de esa vez también me quitaron. Andrea. Hasta el colegio. Creo que esto es corto. Yo soy su mamá diciendo. Yo quisiera decirlo a la señora desde nuestra separación de eso. Ya. Ella se ha ido con tal José Aránzel. ¿Ella te deja aquí por otro hombre? No, José Aránzel. Se fue con él. Es pura mentira. Y ella sale para aparentar que no está. Sale donde su hermana, que es más o menos a 100 metros de distancia de mi casita. Es mentira, Andrea. Porque a ese señor ni siquiera le conozco. Lo llevó, le sacó a otra casa. También más o menos a un kilómetro de otra casa. ¿A ti te consta eso? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Después de eso el hombre lo deja. ¿Ya? Se va a otra casa a vivir, ¿no? A otra casa a vivir. Pero ya con otro, cuando ya estaba trabajando. ¿Con otro hombre? En una chifa que en ese mismo lugar, ahí trabajaba. Entonces se mete con otro hombre. También se va a vivir en una casita machimbrada en el segundo piso. ¿Cómo se llamaba este hombre? Miguel Rojas. ¿Ya? Ese es el compañero de mi trabajo. No es ningún este. ¿Tú estás diciendo lo que estás diciendo? Sí. Ese es mi compañero del trabajo. Eso a mí no me interesa lo que pueda hacer ella con quien... Te quiero hacer una pregunta, Linder. Dame un segundo. Te quiero hacer una pregunta. Te voy a dejar, vas a seguir hablando, pero te quiero hacer una pregunta. ¿En algún momento tú llegaste a enviarle fotos íntimas, ella con una toalla semidesnuda, a estas personas, por favor? Sí. No. ¿Nunca lo hiciste? ¿Y ella por qué asegura que tú le enviabas fotos de ella semidesnuda a otros hombres como para espantarlo? Que lo pruebe. ¿No? Que lo pruebe. Sí, sí, tú le has mandado a una persona que ahorita tú estás mencionando. Entonces, ¿qué pasa? Y luego recoge otro tal supuesto primo a otra casa. ¿Cómo se llama? Y mis hijas siguían viviendo. ¿Cómo se llama? No sé. Mi hija, mi nombre. Entonces, si no sabes cómo... Que ese hombre se llama Bonifacio. No sé, será su apellido Bonifacio. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Será su apellido Bonifacio o su nombre? Te quiero preguntar algo, Linder. En todo este tiempo... ¿Ha asustado para las niñas con tantos hombres apareciendo a la madre de mi hija? ¿Te puedes dejar preguntarte? Yo, de verdad, trato y yo les quiero decir algo. A veces manejar un programa como el que manejamos aquí en Andrés es muy complicado. Las historias son reales y ustedes entenderán porque muchas veces me escriben y me dicen ¿Por qué no se calman? ¿Por qué no se... ¿Por qué no trata uno de escuchar para una poder preguntar? Pero entiendo que hay muchas emociones juntas. Y yo, créanme algo y se los voy a decir a cada uno de ustedes. A ti, Esperanza. A ti, Linder. Lola. Y Melina, de verdad, yo entiendo que ustedes vengan con todas las ganas a defender la posición que cada uno tiene. Pero sí les pido respeto porque si no, no voy a poder avanzar con el programa y trato de que ustedes me entiendan. Esto no se trata de un monólogo. No se trata de que yo digo lo que me da la gana y la, 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 hablo, hablo, hablo. No, no, escucha lo que te quiero preguntar para que tú me puedas responder. Acá no se trata de quién gana una batalla. Acá nadie es víctima. Acá las víctimas son dos niñas de 14 y 10 años. Entonces quiero que entiendan eso. Si ustedes no se calman, yo no voy a poder avanzar. Y ustedes... Estarían aquí por las puras. Y a mí no me interesa que ustedes vengan aquí a pelear, porque yo entiendo que vienen peleando desde hace siete años y obviamente todo el tiempo que han estado juntos, según tú es lo que tú me cuentas. Entonces vamos a bajarle un poco. Tratemos de escuchar lo que uno pregunta para poder entender, para que luego el especialista, el abogado pueda también entenderlos a ustedes. Pero les pido, yo les juro que no es fácil estar aquí parada en el medio, ¿ah? No es fácil. Tú, en algún momento, quisiste volver con ella, tú le rogaste, le imploraste, te arrodillaste, le pedías por favor, te amo, Esperanza, quiero volver contigo. Para que no se vaya así. Ya. Para que no se vaya así. ¿Y por qué no querías que se fuera? Porque no la quería perder, a ella y a mis hijas. ¿Qué sentías en ese momento? Incluso todavía dije, vamos a casarnos. Quizás ella dirá que no, pero yo hice. Pero ella sí me dejó. Entonces... ¿Qué sientes? ¿Qué sentías en ese momento? Porque debes haber tenido una lucha interna, ¿no? No, sí, tanto. Y luego, pues, después de 15 días y tantos días, ya me entero la situación, porque era. Siempre hablamos, Linder, hablamos de la mujer cuando de pronto le es infiel al hombre y se va. ¿Qué siente un hombre cuando la mujer es la que se va y decide tomar otro camino? Bueno, otros no sé cómo sentirán, pero yo me sentía débil, sin ganas de vivir, al perder a ella y a mis hijas. Entonces, yo solamente tomé un camino, cuidar a mis hijas, salir de acá, ¿con qué personas chocará por ahí? Incluso yendo a cuartos y cuartos y cuartos, con diferentes inquilinos. Y todavía dije, sí que ya no me quieres verme. Pero bueno, no, quédate tú con tu casa. ¿Tú la amabas? Sí. ¿Sí la amabas? Sí. ¿Tú amas a Lola? Desde aquellos tiempos llegó a mi vida. En 2016, en abril. ¿Qué sientes por Lola? La amo muchísimo porque es una buena persona, entiende todos mis problemas. Más ahora lo que pasó con toda esta situación, que hasta viene a acompañarme y es también como segunda. Yo sé que su madre es la señora Esperanza, madre de mis hijas. Yo sé que hay algo, yo sé que para ti Lola no solamente significa la mujer que tú amas, sino la mujer que te cambió la vida. Para Linder, como ustedes están escuchando, prácticamente lo ha salvado de este hoyo en el que se encontraba. Y él tiene algo bonito que el día de hoy, el día de hoy quiere... Andrea, quisiera cantarle una canción como al público y a la vez también a la mujer que me acompaña días tras días, apoyándome con mis hijas, que esa no le gusta al público, pero bueno. Al contrario, ¿por qué no? A eso me dedico y estoy aprendiendo, no soy profesional. Espero, si me perdonen, que en algo fallo, ¿no? Cántale. Muchas gracias. 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 Mira. Mi vida cambió mujer, llegaste en el momento más difícil de mi vida. Tú fuiste como la luz que alumbró mi camino, me libraste de aquel amor que tanto me hizo daño. Tú fuiste como la luz que alumbró mi camino, me libraste de aquel amor que tanto me hizo daño. Por eso digo mi amor, contigo seré feliz, por eso tanto mujer, que siempre yo te amaré, porque tú eres la mujer que me enseñó a amar, porque tú eres la mujer que me enseñó a querer. Gracias, gracias Linder. Que ingrese, que ingrese de una vez por todas Javier. Javier es la actual pareja de Esperanza. Que ingrese Javier. Que está buenas noches, Andrea. ¿Cómo está Javier? Gracias por estar aquí. Así como acá el varoncito le canta a su mujer, yo también la amo a esta mujer. A Esperanza. Porque es un diamante en bruto así para él, que nunca lo supo pulir. ¿Tú sientes eso? Sí, 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 Andrea. Porque yo la quiero, la amo. Sí, por eso. Este varoncito, lamentablemente, no sabía valorarlo. Y simplemente... No me digas la... Para ti puede ser una cosa. Egoísta, egoísta, porque nunca quise ser feliz a esta persona. Está bien, te felicito. Por eso digo. Eso te lo digo, hasta cuando no más será. Espero que mis hijas nos sigan conociendo más que tú. Otro más. Ojalá que se termine. Lo único que te digo. Yo quisiera que ahí, que se quede. Está bien, se lo vamos. Lo único que te digo. Está bien. Hay que saber valorar. Porque si no... Hay que saber valorar. Va a seguir subiendo el número. Tuviste la oportunidad de tenerlo. Para tener fuerza para mis hijas. Tienes dos hijas maravillosas. Que vivió conmigo. Ella, para que sepas... A quienes las tratabas mal, me estrenabas, porque mi hijita, la última, come a cada rato. ¿Usted le sabe ver mal? Sufría de hambre. Una cualquiera mujer, una mujer cualquiera. Porque crees que no te quieren ver. Es su vocabulario, señor. Ni a su mamá. Es su vocabulario. Es triste. Es triste que lo que tú dices... Sí. Todo lo que tú dices, he escuchado. Voy escuchando. Eres feliz. Excelente. Eres feliz. También. Pero no lo trate de mal. De que tú dices que es una cualquiera. Esa cualquiera ha tenido dos hijas. Exacto. Y yo 14 años contigo. Sí. ¿Y qué? Sí. Lamentablemente. ¿Cómo le dejaste? Después del cortito tiempo, acaso usted me dice... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te conocí por mi mamá? Escucha. ¿Dentro de esa casa? Durante los 7 años tienes con ella contigo, no más estás durante, desde que se separó de mí. ¿Qué te dije? Los 7 años están contigo, apenas llevas año y medio. Te estoy preguntando. Por eso, piénsalo. Ojalá que le calmas a la mujer. Ya, te estoy preguntando. Que se envejezca contigo. Yo quisiera eso para que mis hijas no tengan vergüenza de la madre que tiene. No, no podemos llegar a eso. De verdad, hay que tener un poco más de respeto. Javier, un segundo. Javier, dame un segundo. Yo sí les quiero pedir algo. Primero, hay algo que sí dice Javier y que ahí sí le doy la razón. A ver, Linder, tienes que tratar de expresarte con más respeto porque estamos hablando de la madre de la madre de tus hijas. Y asumo yo que si tú has estado, no, un ratito, un ratito. Has estado 14 años con una mujer. Has querido volver con ella, pese a que ella se fue, algo bueno tendrá. Claro. Algo bueno tendrá. Ah, entonces también hay que reconocer. Es más, lo que nos has dicho desde un inicio es que durante casi la mayor cantidad de tiempo fuiste feliz al lado de Esperanza hasta que según tú, es lo que tú dices, apareció en la vida de ustedes dos Melina, que fue prácticamente la mujer que según tú se metió en tu hogar, destruyó tu hogar y que la llevó por el mal camino. Que la lleva a la borrachera. Pero eso es una tondera. No, no, no. De verdad. Es obvio que sí. A ver, Linder, escúchame. Disculpe. No, 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 un ratito quiero que se cálmen los ojos. Esperanza es una mujer adulta. Claro. Si a ella le da la gana de irse a tomar, va a tomar. Si no quiere tomar, no va a tomar. Y de verdad muchas veces los hombres subestiman a las mujeres a tal punto que creen que es una tonta, que se deja manipular por una mujer, que le dice, vamos de juerga, vamos a tomar, deja a tus hijos. No, pues. Ella también tiene, ella por si acaso es una persona inteligente. Ella puede decidir, tiene capacidad de decisión. Ella decide si quiere salir con su amiga o no quiere. De pronto quería salir a relajarse como probablemente tú lo hacías con tus amigos. Y muchas veces también existe el machismo y creen, pues, los hombres que la mujer tiene que quedarse en la casa todo el tiempo. Toda la vida en la casa. La mujer también tiene derecho a salir con sus amigas y, por supuesto, ser una buena mamá también. Se puede hacer las dos cosas, trabajar, ser mamá y salir a divertirte. No es el problema. Porque el hombre siempre es el único que puede salir a divertirse, el proveedor. ¿Y la mujer qué? ¿La mujer no tiene derecho a salir con sus amigas a divertirse? Digo, ya estamos en otra época. Exacto. Y tienes hijas mujeres. Y tienes hijas mujeres. Y tienes hijas mujeres. Y tienes que enseñarle a tus hijas mujeres a ser personas independientes y a decidir lo que quieren. A trabajar y a divertirse también, si les provoca. Y a disfrutar la vida. Andrea, lamentablemente al hombre le duele que mi mujer sea feliz. Nunca le quiso ver feliz. Porque como yo estaba escuchando que hasta le hacían dar una sola fondale toda su vida. Eso quiere decir, cuando uno ama a una mujer, quiere a una mujer, uno demuestra pues. Nunca la compras. Simplemente para decir que es mi mujer o vivo con ella, yo creo que hay que ser más persona, hay que ser más hombre y decir, hoy quiero. Pero, si han llegado a tener dos niñas bonitas, es por amor, no por peganza. Acá venimos a dar una solución. Que esas niñas quieran que crezcan verdaderamente. Ya, señor, ya se puede callar este bien, si cree, porque ya tiene... Pero tampoco puede callar, lo puede leer. Su lenguaje y su vocabulario dicen mucho de él. De verdad. Su lenguaje y su vocabulario dicen mucho de él. A ver, yo los he invitado a todos para que ustedes puedan expresarse. Acá no se trata de callar a nadie. Su lenguaje lo dice todo. Su vocabulario lo dice todo. Lo dice todo. Él siempre ha sido así. Él nunca ha tenido un recelo en expresión de una mujer. No, 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 no. Tú no vas a callar a nadie, menos a una mujer, ¿ah? Pero no es la indicada para... No, no me importa si no es la indicada, pero tú acá no callas a nadie, menos a una mujer. El señor es así. ¿Así te habla? ¿Así te calla? No. Es que no va a dar una mujer. No. Conmigo es todo diferente. No sé, ¿ah? De verdad. No sé. No, no, no. No, no, no. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor. No puede cambiar en un día. En un ratito. Un ratito. Un ratito, por favor. ¿Así te calla? No. Él es todo diferente con mi persona. ¿Tú por qué crees que puedes callar a una persona? A ver, cuéntame. Es que... ¿Por qué puedes callar tú a una mujer? ¿No te parece una falta? ¿Te gustaría que a tu hija un hombre venga y le diga tú cállate? Estamos hablando de mis hijas y... No importa. Le puedes decir... No sabe qué es. Puedes agarrar y decirle, señora Melina, o decirle, Melina, tú no tienes por qué opinar porque no sabes nada de mis hijas, pero no tienes por qué decirle tú cállate. Puedo, te pido disculpas. Ahora sí, claro, porque a ti no te gustaría que venga un hombre y le diga a tus hijas tú cállate o te va a gustar. ¿Te va a gustar? No. Perfecto. Claro que no. Ya nos vamos entendiendo. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué, Esperanza? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero a mis hijas. Que me devuelvan mis hijas. Quiero estar con mis hijas. Y por lo tanto, este señor con tanto rencor que me tiene, a mis hijas lo ha llenado de odio contra de mí. Acá mi actual pareja tiene la tenencia. Puede tener la tenencia, pero acá lo que dice la Corte Superior de Justicia es que sí ha aceptado, ha aceptado las medidas de protección. Hay una carta que escribe la niña mayor, la que tiene 14 años, que es de enero del 2020. A veces piensas muchas cosas de los problemas que causa mi mamá. Cuando me hablan de mi mamá, Esperanza, siento mucha vergüenza. También quiero que los señores jueces nos apoyen para estar juntos para siempre. Andrea, discúlpame. Yo me retiro porque de verdad que yo no puedo creer que puede haber escrito eso. Andrea, estoy cantada de su papá, de mis hijas. Siete años que me he separado de él, pero sigue obsesionado conmigo. Tú has tratado de rehacer tu vida con otras parejas y tú me dices que él manda fotos tuyas en toalla. Sí, en toalla. Bueno, de todo lo que ella dice es falso. ¿Por qué mientes las cosas que no son? Tú lo que me estás diciendo es que Melina es como la persona que vino a estropear la relación. Cuando yo salgo, tú la llevas siempre a tomar. Usted a mí me tiene cólera. ¿Por qué? Porque yo siempre le he defendido a ella. Usted no ha sido una buena pareja para ella. ¿Tú fuiste la amante de Linder? No, ningún hombre ha sido su amante. Y sí, las relaciones se rompen muchas veces cuando no hay respeto, no hay cariño de por medio, no hay amor. Digo, ya estamos en otra época y tienes hijas mujeres y tienes hijas mujeres y tienes que enseñarle a tus hijas mujeres a ser personas independientes y a decidir lo que quieras. A trabajar y a divertirse también, si les provoca y a disfrutar la vida. Andrea, lamentablemente al hombre le duele que mi mujer sea feliz. Nunca le quiso ver feliz. Porque como yo estaba escuchando que hasta le hacían dar una sola fondale toda su vida. Eso quiere decir, cuando uno ama a una mujer, quiere a una mujer, uno demuestra pues. Nunca la he comprado. Simplemente para decir que es mi mujer o vivo con ella, yo creo que hay que ser más persona, hay que ser más hombre y decir, hoy quiero. Si han llegado a tener dos niñas bonitas, es por amor, no por venganza. Acá venimos a dar una solución, que esas niñas quiero que crezcan verdaderamente. Ya señor, ya se puede callar este bien, si quiere, porque ya tiene. Pero tampoco puede callar, lo puede limpiar. Su lenguaje y su vocabulario dicen mucho de él. De verdad. Su lenguaje y su vocabulario dicen mucho de él. A ver, yo los he invitado a todos para que ustedes puedan expresarse. Acá no se trata de callar a nadie. Su lenguaje lo dice todo, su vocabulario lo dice todo. Lo dice todo. Él siempre ha sido así. Él nunca ha tenido un recelo en expresarse ante una mujer. No, 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 tú no vas a callar a nadie, menos a una mujer, ¿ah? No me importa si no hay indicada, pero tú acá no callas a nadie, y menos a una mujer. El señor es así. ¿Así te habla? ¿Así te calla? ¿De qué no hablo de una mujer? Conmigo es todo diferente. No sé, ¿ah? De verdad, no sé. Un ratito, por favor, en un día, en un día y un año. Un ratito, por favor. ¿Así te calla? No, él es todo diferente conmigo. ¿Tú por qué crees que puedes callar a una persona? A ver, cuéntame. Es que... ¿Por qué puedes callar tú a una mujer? ¿No te parece una falta? ¿Te gustaría que a tu hijo un hombre venga y le diga tú cállate? Estamos hablando de mis hijas y... No importa. Le puedes decir... No sabe qué es. Puedes agarrar y decirle, señora Melina, o decirle, Melina, tú no tienes por qué opinar porque no sabes nada de mis hijas, pero no tienes por qué decirle tú cállate. ¿Puedo? Te pido disculpas. Ahora sí, claro, porque a ti no te gustaría que venga un hombre y le diga a tus hijas tú cállate. ¿O te va a gustar? ¿Te va a gustar? No. Perfecto. Ya nos vamos entendiendo. A ver, yo les quiero decir algo. Hay dos... Hay dos niñas, bueno, una es adolescente, tienen 14 y 10 años. Quiero decirles algo que a mí me llama la atención, de verdad. Porque tú estás aquí, ¿por qué, Esperanza? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo quiero a mis hijas. Que me devuelvan mis hijas. Quiero estar con mis hijas. ¿Tú quieres estar con tus hijas? Sí, que me quiero estar con mis hijas. Y por lo tanto, este señor, con tanto rencor que me tiene, a mis hijas lo ha llenado de odio contra de mí. Ya. En medio de esta historia, ustedes ya entendieron, Linder y Esperanza, ellos han tenido una relación de 15 años aproximadamente. Una relación que evidentemente se acabó. Se acabó hace 7 años. En medio de muchas discusiones, obviamente, una relación probablemente tóxica. Pero aquí hay dos niñas, una de 14, una adolescente de 14 años y una de 7 años, que han vivido con la mamá, con Esperanza, hasta hace un año. Lo que Esperanza quiere es recuperar a sus hijas. Y las tiene Linder en este momento. A las dos las tiene Linder. Están viviendo con él y con Lola, que es su actual pareja. Ahora les digo algo. Y esto es algo que sí me sorprende, Esperanza, porque la Corte Superior de Justicia de Lima Este, el juzgado de familia, determinó el 29 de marzo del 2021, es decir, hace ya un año, más de un año, estamos junio, hace más de un año, determinó medidas de protección en tu contra. Lo que dijo la Corte Superior de Justicia es que admite la denuncia de violencia familiar, es decir, violencia familiar física y psicológica, hacia tus hijas, de la madre, es decir, tú, hacia tus hijas, y lo que le otorgan a ellas son medidas de protección. Y lo que dice es el cese inmediato de todo tipo de violencia física y psicológica, por parte de Esperanza, abstenerse de golpear, ofender, humillar, acosar. Eso es lo que dice. Eso es pura mentira, Andrea. Claro, pero eso es lo que han determinado la Corte Superior de Justicia, obviamente ha entrevistado a tus hijas. Sí, por mediante del señor, por su boca del señor, porque a mis hijas hace mucho tiempo ya le estaba incentivando. ¿Para qué? Para que me ponga contra mí. Andrea, lo que mira, a ver, la justicia a veces es injusto. Ya, pero, pero, pero... Porque la señora, acá mi actual pareja, tiene la tenencia. Puede tener la tenencia, pero acá lo que dice la Corte Superior de Justicia es que sí ha aceptado, ha aceptado las medidas de protección. Sin embargo, yo le voy a preguntar al doctor Miguel Alegre, le voy a preguntar si es que estas medidas lo que determinan es que tú no te acerques a tus hijas, que es lo que quiero saber. Hay una carta que escribe la niña mayor, la que tiene 14 años, que es de enero del 2020. Yo quiero leérselas antes de decirte algo y que quiero escuchar también al doctor Miguel Alegre. Dice, hola papá, es decir, esta carta la escribe tu hija cuando estaba contigo, cuando todavía el papá no se la había llevado, no se las había llevado a la dos. Lo que dice es, hola papá, tú sabes que te quiero mucho y te adoro. Cuando los años pasen, vamos a estar juntos, aunque tengamos problemas, pero yo solo quiero que estén bien. Que nada te falte, porque yo voy a estar junto a ti. A veces piensas muchas cosas de los problemas que causa mi mamá. Hasta te duele la cabeza de tanto pensar. Hasta yo también me siento triste. Cuando me hablan de mi mamá, Esperanza, siento mucha vergüenza, no sabes cuánto, lo que dice tu hija. A veces tú pensarás que yo quiero ir con mi mamá, pero eso nunca va a pasar. También quiero que los señores jueces nos apoyen para estar juntos para siempre. Lo que me gusta es que me compren muchas cositas que me gustan. Por eso no importa, lo único que me importa eres tú y mi hermana y mi mamá. Mi mamá Lola, Lorena dice, tú eres Lorena, te dice Lola. Mi mamá Lola y la bebe. Papá, también te quiero decir. Andrea, discúlpame, yo me retiro porque de verdad que yo no, yo mira, he vivido mucho tiempo con ella y conozco a ella. Y no puedo creer que puede haber escrito eso. ¿Puedes escuchar lo que dice el abogado? Es que de verdad yo no estoy harta de escuchar eso. ¿No quieres escuchar? No, no quiero escuchar, me retiro. Gracias, gracias Melina por haber estado aquí. Y lo que me gusta es que me compres muchas cosas, lo que me importa eres tú. Papá también te quiero decir que quiero a mi mamá como si fuera a mi mamá Lola, como si fuera a mi mamá. Siempre, esta carta es para ti con mucho cariño y amor, te quiero mucho papá. Se ha retirado Melina diciendo que esta carta no existe manera alguna de que la haya escrito. No, mi hija no lo, no escribe mi hija. Ya, ¿y cómo podemos comprobar que ha escrito esto tu hija? Ella misma lo ha escrito. ¿Cómo podemos comprobarlo? Déjame preguntarle, ¿cómo podemos comprobarlo? Mi hija, mi hija eso me entrega ya cuando, ya me entregaron a mis minores. Ya, pero. Entonces vamos a mi casa cerca, a mi casa vive mi hermana, vamos. Y papá, tengo una cartita para ti que hace tiempo que lo hice. Está guardado arriba en nuestra casa. Yo quiero decirles algo, eso es lo que tú dices, yo no estoy diciendo que no sea verdad, pero es lo que cuenta él. Honestamente, y yo se los tengo que decir a ustedes, yo no puedo garantizar que esta carta la haya escrito efectivamente en el 2020, 20, ¿no? En el 2020, en enero del 2020, la hija de ambos. Yo no lo puedo asegurar, no me consta, es lo que él ha traído como prueba y es lo que la madre dice que eso es mentira. La mamá dice, eso no es verdad. Pero hay algo que sí es verdad y que sí te quiero decir. Yo creo que está el doctor Miguel Alegre con nosotros, ¿verdad? Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Esperanza. Buenas noches, Linder. Doctor Miguel Alegre, lo que los jueces siempre van a priorizar es el bienestar de las niñas, en este caso de un adolescente de 14 y un adolescente de 10 años. En este momento, si bien la tenencia la tiene la madre, lo cierto es que el Poder Judicial ha determinado que ha aceptado la denuncia, la denuncia que hace el padre y las niñas, porque las niñas hablan en el poder ante los jueces y cuentan que la mamá las ha agredido física y psicológicamente y por eso la corte, la corte, el juzgado determina y dice, bueno, hay que darle medidas de protección a las niñas en contra de la madre. Hasta ahí vamos, vamos bien, ¿verdad, doctor Miguel Alegre? Así es, Andrea. Pero hay algo que sí le quiero preguntar y que te quiero preguntar sobre todo. Lo que determina la corte superior, la corte superior de justicia de Lima Este no te dice, tú ya no puedes acercarte a tus hijas, tú ya no puedes ejercer tu rol de madre, no te quita la tenencia, no. Lo que la corte, los jueces te dicen es, tienes que pasar por una terapia psicológica. ¿Eso es correcto, doctor Miguel Alegre? Así es, parte de estas medidas la corte ordena. Es más, si la señora no cumple, estaría cometiendo un delito que se llama desobediencia y resistencia a la autoridad. Entonces la pregunta que yo le tengo que hacer, Esperanza, es, ¿tú has sido, tú has pasado por las terapias psicológicas que el juez te ha ordenado? No me llegó ninguna notificación de ahí. No necesitas que te llegue porque tú tienes este documento. Tú sí sabes. No, no, no lo tengo. Déjame, Javier, que hable con la madre, que es la madre con la que tengo que hablar. Tú, no puede ser que tú no sepas que hace un año, el 29 de marzo del 2021, salieron unas medidas de protección de la corte superior de justicia de Lima Este. Pero esa notificación nunca me llegó. No, esto sí. Tú sí sabes. Sí sabes esto. Tampoco no lo sabía. ¿Cómo no sabes? Andrea. No entiendo cómo tú no sabes desde hace un año, ¿no te has preguntado? Andrea. Tú estás en un proceso, no estás en un proceso. Sí, sí, pero nunca me ha llegado notificación de... ¿Tienes abogado? ¿Tú has tenido abogado? No, dime sí o no, no me mientas, no me hagas así, ¿sí o no? Sí, tenía, pero nunca llegó esa notificación. Yo no creo esto. A ver, si uno está en un proceso judicial, uno tiene que saber si hay una sentencia, pues, por favor, y por lo menos averiguas porque hablan de tus hijas, lo más importante que uno tiene, ¿no? Cuando vino a la casa le dije, nosotros, por eso que nosotros, ella denuncia después del, después que él se lleva a los niñas, denuncia con sustracción al menor y le llega una, de la fiscalía le llega una, un documento donde dice que él tiene que devolver a los niños porque ella los tiene la tenencia. Pero yo estoy hablando de este proceso de violencia familiar. Doctor Miguel Alegre, ¿es posible que ella no sepa? Básicamente, los jueces lo que hacen es notificar al domicilio que aparece en su DNI, su ficha RENIEC o C4, ahí se notifica. Ahora también los jueces de violencia, tanto como los jueces de alimentos, notifican al correo electrónico y al número de celular que tenga WhatsApp. También notifican de esa manera. Claro, tal vez el WhatsApp. Entonces, ¿cómo ella no sabe nada? No, no ha llegado. Hay la posibilidad de que algunas personas ya no viven en la dirección que aparece en su DNI y tratan de justificar, pero el sistema legal ya ha establecido los jueces de que es la obligación de cada persona tener al día su dirección que aparece en el DNI. Y en caso de que no lo hagan, todas las notificaciones que vayan a la dirección que indique el DNI son totalmente válidas. Además, tú has estado en un proceso judicial, has tenido un abogado, ¿cierto? ¿Te has presentado un proceso? ¿Te has presentado? Sí, he presentado. ¿Se ha presentado, pues? ¿A dónde te has presentado en este proceso? De eso, no. Lo cierto, yo te voy a explicar. Mira, aquí tú tienes unas medidas de protección de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Tú tienes que pasar por un proceso, por terapia psicológica. Acá lo que te dicen es que tú tienes que ir a terapia psicológica. ¿Para qué? ¿Para calmar tus emociones? Es lo que te está diciendo el juez. Si tú no asistes a las terapias psicológicas, ¿qué es lo que pasa, doctor Miguel Alegre? Como le decía hace un momento, si no cumple lo ordenado por el juez una vez notificada la parte, pues comete el delito de desobediencia y resistencia de la autoridad. En los casos derivados de la ley 30364, ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, la pena es de 3 a 8 años. Además, es imposible que levanten esas medidas de protección, me imagino yo, tratándose de niñas. Correcto, Andrea. Los jueces no hemos visto en ese proceso que haya ninguna resolución que deje sin efecto dichas medidas. Entonces, lo que te quiero explicar es que nosotros no podemos hacer nada, ni el doctor Miguel Alegre tampoco. El que tiene que levantar esas medidas de protección es el juez. Es decir, el juez tiene que decir, cuando tú demuestras que está yendo a terapia psicológica, el mismo juez va a decirte, ¿sabes qué? No hay medidas de protección. Puedes ver a tus hijas, acércate a tus hijas y tenga una relación con ellas. Eso no depende de nosotros ya y no nos vamos a involucrar en algo que nosotros no hemos visto porque es un tema muy delicado y hablamos de dos niñas de 14 y 10 años. Entonces, te pido que por favor vayas a la Corte Superior de Justicia de Lima Este y te informes y vayas a terapias, que es lo que tienes que hacer. Lo que te ha ordenado el juez, Esperanza. Anda, por favor. Si quieres recuperar a tus hijas, anda. Pero tienes que pasar por terapias. Gracias, Javier, por haber estado aquí. Gracias también, Linder. Gracias, Lola. Y gracias, Esperanza. Yo te voy a pasar el documento. Muchas gracias, doctor Miguel Alegre. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes por la confianza. Y bueno, gracias. Ahora sí me despido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.